No sé si a los 6 o 7 años, no sé si a los 14 en una fiesta, en algún baño No sé si yendo a casa más tarde de lo recomendado Grito fuego, me la juego mano a mano Si autodefensa, feminista, navajazo No sé si darles fuego en las huellas de mis tacones, a mi paso Miedo al miedo, miedo al poco, corre puta, miedo al malo No sé si a ti o a tu amiga No sé si va de ahora o de esta niña No sé si con terapia O con una de anfetamina, si a las heridas me promine junto en boca, calla loca Sin levantarme o continuar en una esquina agazapada, bien casada Tira el chocolatina, petición de disciplina No perdona, los ojos en la nuca Metralla en la boca, hoy te callas Y hablo yo, porque me toca El hurra usó saldatura Turutiripapa, tutiripapa Ama que es tu acara Turutiripapa, papapa Os oyes onduta como roya Turutiripapa, tutiripapa Suntan el recortitucu O la justicia poética Que aquí llueven las hostias y las penas Que vienen desde lejos Colecciones de las vivencias ajenas No vivo maldiciendo, ni me piro Si hay movida, es una guerra Que si hablo me lo invento Si grito, soy violenta Si callo, ve, denuncia Confía en la policía, tía Nos queda soltarme, chayel, aquelarre Que el día que nos salimos Esto prende Soñar con mi dedo en un gatillo de nueve Me mueve, querer ser viviendo si se puede Cabrones, que estamos hasta el coño de todo por cojones De vivir en el miedo a que esta noche se os antoje Y tú, si quieres, ven, ven Veamos quién es quién Que me hago una de cuero con girones de tu piel Como Malú, pero al revés Perrura usó saldatura Turutiripapa, tutiripapa Turutiripapa 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 Tu ru tiri pa pa tu tiri pa tu ru tiri pa 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 Pelurra uso salda tu da Y suturitaude pipistia Ama texto a cara Suturitaude paica Agas oyes onduta como roja Suturitaude pipistia Suturitaude pipistia Tu ru tiri tu ru tiri pa 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 Tu ru tiri du ru tiri pa 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 Aquillos de las chicas y las buenas Que vienen de pelancos coleccionantes Las pibes y a cadenas Obvio magiquindos y mentiros Tengo vida en una berra Es que hablo medio reto Gritos y violenta Chicano de denuncia Por si a la policia Día tu ru tiri pa 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 pa